¡Esa es la mala! Darles gracias a tus hombres por ser tan buenos sujetos a experimentar. Desde lo de Edonia, lo único que quiero es verte muerta. Pero esto no es por venganza, sino cuestión de justicia. Se acabó, Ada. Sí, se acabó. El portaaviones se está preparando para el lanzamiento. ¿El lanzamiento? Y los muertos inundarán las calles. Un de Yagún, chicos. Lo de Raccoon una vez más. Pero esta vez no será solo una ciudad. Será el mundo entero. ¡Ah! ¿Pero qué coño? Bien jugado. Me da que era de parte... ...de Simon. Joder, ¿qué ha pasado? Esta cepa parece distinta. Y faltan dos. Coge la que queda. La llevaremos a la central para analizarla. Aquí, líder alfa. Necesito un informe de los barcos desaparecidos ya. La ciudad no es segura y hemos perdido contacto con todos los recursos locales. Necesitamos más tiempo. No hay tiempo. El ataque terrorista ha sido solo un señuelo. El atentado real extenderá el virus por el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero. Tiene que haber algún avión allí. Sí, señor. Bueno. Equipo alfa, aquí central. Hemos confirmado que Wong decía la verdad. Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación. El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme. Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo. Recibido, central. Pues van a lanzar, amigos. Me acuerdo. Joder, con los cargando, coño. Venga, ya. El muelle está ahí delante. Deprisa. A ver, a ver, a ver. Vamos. Joder, joder. ¿Crees que esta bañera aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo. Vamos. Caja. 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 Espera. Maldita sea. Necesitamos tres contraseñas para abrir esto. Fantástico. Bueno, a ver si podemos dar con ellas. Ahora aparecerá un zombie. Me matará. Está muerto. Así que aquí hay alguien más. En cualquier caso, tenemos la primera. No, 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 tío. No, 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 tío. Odio este bicho, tío. En serio, se lo podían haber ahorrado. No, no, no me mola nada. Voy a poner la contraseña aquí y ahora vuelvo. Joder, su puta madre. Y ya, me estoy tropezando yo, yo solo. Me encanta este juego. La mierda. Encima que tengo poca munición. No, y los tíos no se balancean ni nada. ¿O qué? Puta madre, bicho de mierda. Mal por culo. Algo prendí en la campaña de Leon. Hay que pasar de esos bichos. Totalmente. Obviamente por ahí no puedo pasar. No, 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 venga, no, venga. Ya, tío, pero pasármelo otra vez, tío. Entreténlos. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Corre, corre. Te cago en la mierda. Hostia. Vamos, hombre, dadme un respiro. A ver, te podemos prender fuego. O meterte en una olla de esta. Estaría bien. No, no, que se lo carga. Ven acá. No, no, encima hay uno de frente. No, 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 mierda. Que lo mata. Muchas gracias. Pero ven acá. Ya, venga, vamos. Estoy en ello. Venga, joder, venga. Enchima aquí dentro hay otro. Los zombis de esta mierda. Es la puta mierda, puta mierda, puta. No, venga, joder. Joder, joder, no, 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 no. Aguanta, Pierce. Manténlos ahí, tú, alejado. No, no, pero no vengas conmigo. Ah. Ah. Joder, ahí dentro. Estoy en ello. Me cago en la mierda. La Pierce. Estoy en ello. Joder. Qué coño. Lola. Que perdiola. Lol, no le hago nada. Solo nos falta una. Muy bien, vamos a abrir Pierce. ¿Listo? En ello. Venga, 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 por lo que me quieras. ¡Bingo! ¿Qué haces? Corre, 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 corre. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué voy en la puta? ¿Qué sé? Por ahí mismo. No es por aquí, no es por donde... Por ahí es por donde vine. No me gusta nada. 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 Esta parte. Agarró el fuego. Tomar por culo. Tío, quita. No, 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 no. No te vistas aquí. A ver, hay que ir por allí. Voy a coger algo. Que tenga algo de munición. Mierda, por aquí tiene que haber... No. Joder. Recto, ¿no? Sí. Por aquí no. Por aquí. Espero que no hayan más delante mía. Por aquí. Uy. Quita, quita. Coño. ¿Cómo se va a meter delante? Si no puedo salir yo. Ah, allí. Tío, decidete. Izquierda, derecha. Ah, por esta puerta. No, es por esta. Es por esta. Vale, ya tenemos dos de aquí. Joder. Joder. A ver. A ver si esto le afecta o algo. A espada ya le va a afectar. La mierda. La mierda. No, 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 no. Tenemos que largar de aquí ya. ¿Por aquí se puede ir? Venga, 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 vámonos. Más rápido, tío. No se lo va a tomar con tanta calma. Vámonos. ¿Hay munición? La polla, yo con arco. Nada de munición. Vámonos. Joder, Pierce. Detrás mía. Está detrás mía. Vamos. Míralo. Hostia. Te sigo. Venga ya, imbécil de mierda. Inútil, asqueroso. Piers. Por aquí. Estoy en ello. Venga. Madre mía. Vaya soldado más inútil. Eso, eso. Corre, corre. Pero venga. No, si al final van a venir los bichos. Cierra, abre y cerra. Bien, bien, por Dios. Seguro que hay que pulsar botones o algo. No, no, no. Ahora no tengo tiempo para ti. Vamos. Va, ya no aparecerán más bichos de eso. Por favor. Lo espero. Recibido. Nos vamos en el avión. Como yo dije. Pongámoslo en marcha. Me da que gané la apuesta, ¿eh, chavales? Madre mía. Soldado americano. Saben conducir helicópteros, aviones. Saben de todo. Ellos, pa. Sobrados van por la vida. Controles de avión de vuelo. Controles de vuelo. Pulsa RB para esquivar los misiles. Me cago en la leche. Voy a tener que manejar esto. Increíble. Alfa, aquí central. Hemos localizado el portaaviones. El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo. Eliminen sus baterías, Alfa. ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Pierce, ¿y tu puntería? Como nunca, capitán. No. Eh... ¡Epa! Ya han comenzado los preparativos para el lanzamiento y no hay nada que podamos hacer para interrumpirlo. El fusil lleva un virus. Si impacta, los daños serán peores que los de una ojiva convencional. Y la forma de detenerlo es entrar en ese portaaviones. No tenemos sanción. Vale, prepárate. Voy a entrar. Tío, como me dio. Si estaban los... ¡Listo! A ver, apuntar. Ah, vale. Disparar y esquivar. Vale. Vale. ¡Epa! ¡Joder! ¡Lol! ¡Qué hago en la leche! ¡Jeg! ¡Uepa! ¡Mierda, Lico! No, me va a dar el misil. ¿Hay más navíos en la zona? Negativo. En principio solo hay un portaaviones. Podría habérselo inventado. No me extrañaría nada. Un huevo por los pelos. Todas las baterías antiaéreas han sido destruidas. De acuerdo. Ya podemos detener ese misil. Busca un punto de aterrizaje. ¡Oh, mierda! Joder, el tío se tira y... Ni ha aterrizado. ¿Qué? El camino está cortado. Nada que unos fuegos artificiales no puedan solucionar. No, no, no mute. No mute, ¿eh? No, pero yo quiero seguir disparando. Joder. Que se van a acercar al chaval. El avión se mueve solo, ¿eh? Bueno, yo lo puedo mover un poquito. Bueno, ¿y dónde saca... Esos maletines el tío este? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Otro más. Bien, venga. Que coño es eso Ya no le puedo cubrir La leche Venga, estoy en la grúa, vamos a ver Las cosas están un poco desequilibradas, ¿me ayudas? ¿A qué? Es una emergencia, el misil se prepara para el lanzamiento ¿Cómo diablos? No es Sam, sabía que intentaríamos impedirlo Sin tiempo, Alfa, concedida autorización para destruir el misil Maldita será, eso se interpone Muy bien, Pierce, acaba con esos misiles Recibido Mierda Mierda Se dirige a la ciudad Aquí la FOS, ¿hay alguien ahí? La FOS Aquí Chris Redfield de la BSA Un segundo, te paso con el agente Leon Kennedy ¿Qué? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Tachi, ¿por? ¡Salid pitando de ahí! Vamos a dar la FOS ¡Ahora, esta que hay que entrar en el pecado! Vamos a dar una FOS Ya, vamos a dar una FOS Sí, vamos a dar una FOS Sí, vamos a dar una FOS Están hablando en inglés eh Aunque solo digan no, ah tal... El no aquel era más inglés que español. Eso sí mantenía las poses originales. Los gritos. Todavía no se ha acabado el capítulo. Ahora es cuando me dirá que vaya por Jake. Me lo dirá Leon. Leon, ¿estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡Joder! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. Hijo de Albert Wesker. ¿Wesker? Chris. Tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Va down. Va muerto. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. Supongo que aquí acabará el capítulo. Efectivamente. Bueno, chavales. Like y favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. Porque zobacwurf ya. Tenemos aquí la próxima. Gracias.